De las filas blaugranas al Arsenal, el central zurdo de la cantera del Barça, Ignacy Miquel, se ha convertido en la nueva perla de los Gunners tras su debut en la última jornada de Copa. El joven español de 18 años contó a Efe esta nueva experiencia. Y bueno, yo muy contento porque un debut es un debut y es increíble, es muy bonito. Muy resuelto y parlanchín, el joven catalán se encuentra en el trayecto para convertirse en una nueva figura del Emirates. Desde principios de esta temporada y pese a su juventud, es capitán del Arsenal Bay. Entrena a menudo con el primer equipo, el de Cesc Fàbregas, y el 20 de febrero accedió a la saga de ese plantel como titular para disputar los 90 minutos del empate 1-1 contra el Leighton Orient de la quinta ronda de la Copa de Inglaterra.